Hola, Dios me les bendiga, mis amores preciosos. Gloria al Señor en esta noche. Aleluya. Bueno, tengo algo que compartir con ustedes. Y quise conectarme un ratito, un ratito cortico, para compartir esto con ustedes. Gloria al Señor. Aleluya. Hasta la gente que quiere ser como Jesús. Alabanza. He ahí, mi Hijo amado. Óyeme, el Señor va a empezar a dar testimonio de ti. Oh, Gloria al Señor. Aleluya. Ay, Él va a decir, mire, ese es mi Hijo amado, esa es mi Hija amada, en la cual yo tengo complacencia. Aleluya. Dile, dile en esta noche. Señor, ayúdame a honrar tu santo nombre. Yo quiero ser como Jesús. Aleluya. Yo quiero ser como Jesús. Sí, Señor, mi alma te alaba, Espíritu Santo, glorioso. Aleluya. Santo, bendiciones Jenny, bendiciones princesita. Gloria al Señor. Está la gente que quiere ser como Jesús. ¿Dónde está esa gente que quiere ser como Jesús? Aleluya, Espíritu Santo. Sé que he cometido muchos errores. Vamos, reconocerlo. El primer principio es reconocer, ¿verdad? Que hemos cometido errores, gloria al Señor. Pero ya no, ya no. Ya no queremos seguir sintiendo culpables. No, ya no, gloria al Señor. Está la gente que ha sido libre de la culpabilidad. No está la gente que no se deja atormentar por el diablo. Oh, gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué es que en su amor y en su gracia fuiste perdonado, fuiste perdonada? Gloria a Dios. ¿No me escuchan? Qué raro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Todo el mundo me está escuchando. Hello. ¿Me escuchan? ¿Hubo alguien que me escribió ahí que no me escucha? Jenny, bendiciones. Ella dice, desde Santiago, República Dominicana. Amén. Gloria al Señor. Y ahí, ¿me escuchan bien? Ok. Gloria al Señor. Doris, mi amor, buenas noches. Zaira, Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Él sí dice, sí, ya. Ah, perfecto. Si ya me escuchan, gloria al Señor. ¿No está la gente que quiere ser como Jesús? Está la gente, aleluya, que quiere ser como Él. Mira, hay alguien que Dios le dice en esta noche, mira, yo voy a empezar a dar testimonio de ti. Ajá. Así como el cielo se abrió para que Juan supiera que Jesús era su hijo amado, así el cielo se va a comenzar a abrir para que todo el que está alrededor tuyo comprenda y entienda. Alabanza, Espíritu Santo, que tú eres su hijo amada, que tú eres su hijo amado. Oh, gloria al Señor, aleluya. Ajá. Lo único que tienes que hacer en este año es honrar su santo nombre. Oye, Dios nos está llamando a honrar su santo nombre. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pero bueno, quiero entrar en lo que realmente voy a ministrar en esta noche, que es lo que Dios ha estado hablando en mi vida. Aleluya. Pero quería decirle eso a alguien. Hay alguien aquí que Dios comenzará a dar testimonio de ti. Te estoy diciendo, así mismo como se abrió el cielo y la paloma descendió y se posó sobre Jesús y salió una voz del cielo que se oía. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo mismo va a suceder contigo y en una manera tan extraordinaria que te vas a quedar con la boca abierta. Oh, gloria al Señor, aleluya. Ajá. Porque Dios va a comenzar a testificar a tu favor de unas maneras tan extraordinarias que tú misma te vas a quedar con la boca abierta. Ajá. ¿Tú crees que la gente no se quedó con la boca abierta cuando la paloma descendió del cielo y se posó sobre Jesús? ¿Tú crees que la gente no se quedó atónita cuando se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia? O sea, no me importa lo que ustedes piensen de él, yo tengo complacencia en él. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Y hay una cuanta gente aquí que la gente ha estado mirando. La gente ha estado mirando. Entonces, la gente piensa que tú te estás bautizando porque tú tienes algún pecado que tienes que resolver. Pero resulta que Jesús no se estaba bautizando ahí porque había un pecado que él quería cubrir. No, 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 no. Él se estaba bautizando ahí por obediencia. Y hay gente que pasa al altar simplemente por algo, no porque está pecando. Y hay otros que lo miran como que, wow, ese pasó al altar, ese está pecando. No, mi amor, en esta vuelta hay una voz del cielo que va a salir y va a dar testimonio de ti en esta vuelta. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Me escuchan porque no sé si me están oyendo. Dice mi amor, Dios me les bendiga. Aleluya. Bueno, mis amores, yo me quise conectar realmente porque el Señor me estaba hablando de la metamorfosis. Y hay alguien, hay alguien en esta transmisión que está siendo transformada. Metamorfosis es lo mismo que transformación. Transformación. Y es que yo estaba viendo unos videos míos de antes, de cuando yo estaba empezando. De cuando, y yo decía, wow, Señor, wow. Todo lo que yo hacía en ese tiempo, simplemente tú me estabas preparando para lo que yo estoy haciendo hoy. Aleluya, Espíritu Santo. Entonces, el Señor me estaba simplemente preparando, preparándome para lo que yo estoy haciendo hoy. Hay alguien que está siendo transformado. Hay alguien que está metido en la metamorfosis. En la metamorfosis de Dios. Aleluya. Y el Señor me ministraba acerca de la metamorfosis. Porque transformación es, cuando Dios transforma algo, cuando el Señor ya ha hecho la transformación, tú no te vas a parecer en nada a lo que era antes. Oh, gloria al Señor, aleluya. Cuando algo es transformado, significa que es mudado, que es cambiado. O sea, que ya no es lo mismo. Tú no vas a hacer las cosas de la manera, de la manera en que lo hacías antes. Tú no vas a ministrar de la misma manera que tú lo hacías antes. Porque es que la manera en la que tú ministrabas antes, eso era lo que el Señor me ministraba a medida que yo veía esos videos míos de antes. En la manera en la que yo ministraba en ese momento, no es la misma manera en la que yo ministro ahora. Pero el Señor me estaba preparando para lo que yo realmente estoy haciendo ahora. Y nosotros tenemos que disfrutar cada etapa en la que nosotros vamos caminando. Aleluya. Porque es que, escucha esto, el Señor me hablaba de Jacob. Wow. Es una tremenda metamorfosis transformar a alguien de Jacob a Israel. Es una metamorfosis. Es una transformación del cielo a la tierra. De Jacob, de un usurpador, de un ladrón a un príncipe. Eso es una metamorfosis y una transformación sobrenatural. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. O sea que, una cosa no tiene que ver con la otra. Este es el príncipe y este es el ladrón. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, cuando Dios termina la transformación, que tú te ves a ti misma antes y comparas a lo que Dios ha hecho contigo ahora. Y comparas el nivel espiritual en el que tú estás ahora. Tú dices, wow, verdaderamente hay una transformación. Entonces, todo eso va pasando y como tú vas transformación tras transformación, prueba tras prueba, problema tras problema, gloria tras gloria, victoria tras victoria. Porque el Señor dice que nosotros vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero yo nunca he visto a alguien ir de victoria en victoria si primero no va de guerra en guerra. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué? Vamos pasando por ese proceso de transformación. Y no nos damos cuenta de cómo nosotros vamos creciendo a la velocidad de la luz. Oh, gloria al Señor. Hasta que un día el Señor te pone a mirar tus cosas de antes. Como me puso a mí el día de hoy. Que por eso estoy aquí conectada. Yo empecé a ver un montón de videos míos de antes. Y yo dije, wow, Señor, gracias. Yo dije, wow, Padre. Y los guardé para mí. Los guardé para mí, para acordarme. Para acordarme. Y poder diferenciar lo que Dios ha hecho. Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho. A menos que hagamos así, mira. Y miremos para atrás. Y miremos así para atrás. Y recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Recordemos en qué nivel espiritual estábamos. Y en qué nivel espiritual Dios nos ha puesto ahora. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Y todo eso ha sido a través de la guerra. Todo eso ha sido a través de los procesos. Es que, óyeme lo que te voy a decir. Cuando tú estás decidido a honrar a Dios, tú tienes que saber que tú te vas a tener que enfrentar a un horno de fuego. Cuando tú estás decidido a obedecer a Dios, cuando tú estás decidido a no postrarte ante la estatua, cuando tú estás decidido a no postrarte ante el sistema, ante la religiosidad, cuando tú estás decidido a no postrarte, sino nada más ante el rey de reyes y el señor de señores. Tú tienes que saber que tú vas a tener que enfrentar a un horno de fuego. Hay un horno que tú lo vas a tener que enfrentar. Ajá. Y tú tienes que tener la misma actitud radical de Sadrach, Mesach y Abenego. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, nosotros no nos vamos a postrar y a lo que tú quieras, ahora a lo que tú quieras. Ahí tú tienes que sacar el carácter de antes. Ahí es donde tú tienes que ser una gángster. Ajá. Ahí es donde tú te tienes que volver, ¿cómo se dice? Una tigra. Ajá. Ahí es donde tú te tienes que volver una gángster. Ahí es donde tú te tienes que volver una machetera. Oh, gloria al señor. Para decirle claramente al diablo, al sistema y a lo que sea que te quiera postrar, que tú no te vas a postrar y que hagan lo que ellos quieran. Ajá. A lo que tú quieras, pero esta que está aquí no se va a postrar. Y si perezco, pues que perezca, como dijo Esther. Ajá. Y entonces el señor también me hablaba de la transformación, de la metamorfosis de Esther. Esther era una huelfanita. Una huelfanita, abandonada. Ajá. ¿Y qué pasó? Dios la convirtió en una reina. O sea, que no me importa de dónde tú vengas. No me importa cuál sea el pasado tuyo. No me importa lo que tú hayas hecho ni lo que tú hayas sufrido. Dios está haciendo una metamorfosis contigo. Y cuando tú estés en el lugar donde Dios te quiere poner, olvídate. Que cuando tú hagas así y mires para atrás, tú vas a decir, wow. Wow, qué transformación. Wow, qué metamorfosis. Wow, señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Porque me has transformado no tan solo por dentro, sino que me has transformado también. Aleluya, que me has puesto linda. Eso era lo que decía Esther. Yo me imagino que Esther decía, wow, señor, tú me cambiaste las ropas, me pusiste una corona, me sacaste de allá de ser una huérfana. Ahora yo estoy reinando aquí. Y ahora, ahora los que me menospreciaban allá cuando yo estaba en Casa de Mardoqueo, ahora ellos tienen que sujetarse a mí. A la avanza hacia el cordero. Ey, entonces me quitaron la ropa de allá de huérfana, de allá de la Casa de Mardoqueo y ahora me vistieron. Oye, estuvieron un año, un año poniéndome perfume y especies para que yo tomara esta posición gloriosa que Dios tenía designada para mí. Oh, gloria al señor. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? Ella pasó por una metamorfosis en ese, en todo ese trayecto en el que ella la estaban ungiendo con toda clase de perfumes, preparándola para el gran momento. Ay, Dios mío. Hay alguien que Dios le dice en esta noche, te estoy preparando para el gran momento. Te estoy preparando para el encuentro. Ay, Dios mío, espíritus. Oye, te estoy preparando para el gran encuentro. Te estoy preparando para el gran momento. Aleluya. Estás metida en la metamorfosis porque la cosa es que tú tienes que dejar la mentalidad de, de, la mentalidad de huérfana y de que tú vivías en la Casa de Mardoqueo. Porque ahora tu mentalidad en toda esta transformación, en todo este tiempo, tiene que ser de que tú tienes que estar mentalmente y emocionalmente preparada para gobernar al lado del rey. Amén. Tú no puedes entrar en el gobierno sin pasar por el proceso y sin pasar por la metamorfosis de Dios. El tiempo que Esther estuvo en ese proceso donde la estaban ungiendo, donde la estaban preparando para encontrarse con el rey. Ella estaba siendo transformada. Ella estaba pasando por la metamorfosis de Dios porque ella necesitaba dejar la mente de huérfana, la mente de que ella nunca podía lograr nada. La mente de que ella estaba allá atrás en la cola y no podía estar al frente. Dios le estaba, oye, Dios la estaba sacando de ser cola para ser cabeza. Hay alguien que Dios lo está sacando el día de hoy, que lo está sacando de ser cola para ser cabeza. Óyeme, lo que Dios está haciendo contigo es preparándote porque Dios te va a poner por cabeza y te va a poner, te va a poner a gobernar. Pero tú necesitas soltar la mentalidad de huérfana y tú necesitas cooperar con la metamorfosis de Dios en esta noche. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Tú necesitas cooperar con la metamorfosis de Dios porque Dios necesita sacarte de la cabeza la casa de Mardoqueo. Tú tienes que acordarte, sí, claro, te tienes que acordar de Mardoqueo porque Mardoqueo fue el que te crió. Pero tú necesitas salir de casa de Mardoqueo y olvidarte de que tú eras huérfana y de todo el trabajo que tú pasaste allá en casa de Mardoqueo. Porque ahora Dios ha decidido pasarte por la metamorfosis para ponerte en el gobierno. Oh, Dios mío, Espíritu Santo. Hay alguien que Dios está preparando. Hay alguien que está metido en la metamorfosis de Dios. Y es para cosas grandes. Y es para cosas gloriosas. Aleluya. Aleluya. Te estoy diciendo, cuando Dios hace una metamorfosis, son dos cosas que no concuerdan. Porque es que el ladrón Jacob no se parecía a Israel. Eran dos cosas distintas. Es que Jacob no se parecía a Israel. Aleluya. Es que el usurpador no se parecía al príncipe. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Y hay alguien que está metido en la metamorfosis de Dios. Hay alguien, te estoy diciendo, hay alguien que está metido. Eso era lo que, oye, el Señor me hablaba de eso. Hay alguien que está metido en la metamorfosis de Dios. Hay una estel que está metida en la preparación para el gran encuentro, para la gran promoción, para el gran avivamiento, para posicionarte, para lo que Dios va a hacer en tu economía. Porque Dios te va a sacar de ser cola para ponerte por cabeza. Vas a gobernar y Dios va a hacer cosas poderosas. Pero tú tienes que, en este proceso de metamorfosis, soltar la casa de maldoqueo, olvidarte de que tú vas a regresar para allá. Porque lo que Dios tiene preparado para ti es que te va a exaltar. Por encima de todos los que compiten en contra tuya. Por encima de todas las que están compitiendo para obtener tu lugar. Dios ha decidido darte esa corona a ti. Y ese lugar que Dios preparó para ti, no hay nadie más que lo pueda ocupar. Yo lo siento por Basti, pero ella va a tener que salir. Yo lo siento por Basti. Basti está asustada. Es más, yo no sé si ustedes vieron esa transmisión. Basti está asustada porque ella sabe que va para afuera. Es que Basti está asustada, mi amor. Uy, gracias papá, qué lindo. Porque esa es la cosa, cuando tú pasas por la transformación y por la metamorfosis de Dios, mi amor. Chacha, ese puesto no te lo quita nadie. Ese puesto no te lo quita Basti. Ese puesto no te lo quita Amán. Amán va a ser ahorcado. Porque maldoqueo, esa posición que le toca a maldoqueo, no se la quita nadie. Ese anillo que el rey tiene preparado para ponerlo en manos de maldoqueo, no se lo quita nadie. Esa corona que Dios tiene preparada para ponerla en la cabeza de Esther, no se la quita nadie. Es que no. Es que no. Ni las participantes que están participando ahí en contra de ella. Ni Basti, ni nadie. Porque es que ella decidió pasar por la metamorfosis de Dios. Ajá. Y hay gente que está pasando por la metamorfosis en esta noche. Sí, señor. Y no crea que tú te vas a quedar sin corona, mamita. Tú no te vas a quedar sin corona. Esa corona es tuya. Y ya yo te dije, Jacob no se parece en nada al príncipe. Jacob no se parece en nada a Israel. O sea que la metamorfosis, la transformación va a ser algo tan sobrenatural. Que nadie te va a conocer porque Dios decidió ya. Y es que él dijo que tú no eres más cola. Que en esta vuelta tú vas a ser cabeza. Y que en esta vuelta tú vas a ser posicionada y coronada. Porque vas a gobernar juntamente con el rey. Amén. Recibe esa palabra. Y mis amores, yo los dejo. Aleluya. Pero tenía que compartirles eso. Porque eso estaba, uff. Es un fuego en mi espíritu. Que yo tenía que conectarme como sea. Aleluya. Mis amores, voy a orar por ustedes. Santo. Mira, mira, mira. Me dice Isa. Fuego del Espíritu Santo. Mira, yo siento un fuego en esta hora. Chachi. Tú no te imaginas. My God. Es más, yo voy a ver esta palabra cuando yo termine. Porque esta palabra es para mí también. Aleluya. Rosa, bendiciones. Miriam, Dios te bendiga. Jenny, bendiciones. Suri, bendiciones. Elsie, mi amor. Dios te bendiga. Mi hija bella. Isa, bendiciones. Luz, bendiciones. Ángela, bendiciones. Jenny, bendiciones. Mari, bendiciones. Maribel, Luz, Zaggy. Aleluya. ¿Dónde están las mujeres de guerra aquí? Chacha. Yo estoy contenta porque es que a mí la mayoría de gente que me sigue son las mujeres. Están las Déboras. Déboras al poder. Están las Estel que se están levantando para hacer cabeza. Óyeme, se acabó el tiempo de hacer cola. Dios ha decidido ponerte por cabeza y ponerte a gobernar. Pero tienes que pasar la metamorfosis de Dios. Óyeme, coopera con la metamorfosis de Dios. Amén. Amén. Los amo, mi amor. Y los dejo. Bye, bye.